¡Travi! ¡Ven a cantar, a bailar y a jugar contigo! Uno, dos y tres juntas mitas, cuatro, cinco y seis juntas mitas, siete, ocho y nueve juntas mitas, diez juntas mitas, uno. Uno, dos y tres juntas mitas, cuatro, cinco y seis juntas mitas, siete, ocho y nueve juntas mitas, diez juntas mitas, son ¡uh! Uno, dos y tres juntas, cuatro, cinco y seis juntas, siete, ocho y nueve juntas, diez juntas, son... Uno, dos y tres juntas, cuatro, cinco y seis juntas, siete, ocho y nueve juntas, diez juntas, son... Uno, dos y tres juntas mitas, cuatro, cinco y seis juntas mitas, siete, ocho y nueve juntas mitas, diez juntas mitas, son... Uno, dos y tres juntas mitas, cuatro, cinco y seis juntas, siete, ocho y nueve juntas, diez juntas, son... ¡Uh! Si te gusta el video, suscríbete y dale like.